Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Hoy nos vamos a ir a Los Mochis, vamos a hacer un city tour por Topolobambo, vamos a ir al santuario de los delfines y vamos a conocer un muy, muy, muy famoso que es el delfín Pechocho y vamos a estar en la playa del Maverick. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a nuestro canal, activas la campanita y compartas para que más gente nos vea. Somos Maramba Travel. ¡Vámonos! Ya estamos aquí Los Mochis, me voy a quitar un poquito esto para que me escuchen. Por cierto, Los Mochis significa tortuga en mayo, mayo es una etnia de esta región. Estamos en la segunda bahía más grande del mundo. Vamos a ver ahorita un recorrido por todo este lugar para que lo conozcan, Topolobambo. Entonces vamos a recorrer la laguna y más adelante vamos a ir con un delfín muy famoso que se llama Pechocho, que él solito quiso quedarse en cautiverio por voluntad propia. Entonces vamos a subirnos a una lancha, recorrer la bahía y conocer un poquito más de Topolobambo aquí en Los Mochis, Sinaloa. Esta es nuestra lancha. ¡Listos! 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 ¡Más que listos! ¡Preparadísimos! ¡Sí! Hola, buen día. Buenos días. Somos Amalia y Lupita de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hola, Amelia y Lupita. Para acompañarlos, ya sabemos que están muy bien atendidos. Aquí está nuestro chalequito. Roberto, pues sí. Ahí vamos. Topolobambo se clifica entre las aguas del gato Montez. Entonces vamos a hacer un recorrido bien padre. Por aquí nos están acompañando varias... Lupita Auredo, turismo municipal. Ya ven, estamos bien chiqueados. Me quité un poquito el cubo de boques para que me escuchen, pero debo de traerlo puesto, me lo voy a poner. Y por acá también nos está acompañando... De la Secretaría de la Secretaría de Economía. Así que vamos a hacer este recorrido para que se animen a venir aquí a Topolobambo. Ya estamos. Me voy a quitar un poquito para que me accedan a escuchar. Y ya estamos en la lancha, en la bahía de Topolobambo, que es la segunda más grande de todo el mundo natural. Y también aquí hay un santuario de lobos marinos, que están muchísimos en unas cuevas que más adelante vamos a ir a conocernos. También aquí hacen pesca deportiva. Y la verdad está súper bonito el recorrido. Más adelante vamos a ir a conocer al Pechocho para que estén atentos. Miren qué bonito. Miren, estamos entrando a los manglares aquí de Topolobambo. Y es una estimadora de vida. Entonces, para que pongan atención por ahí, ponen sus huevitos los peces. Y hay muchos, 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 muchos peces. Y también hay muchas aves. Entonces, está súper cuidado aquí. Y más adelante vamos a ir a conocer al Pechocho. Pero primero quiero que vean esta parte de aquí, que hay muchos manglares y que están bien cuidaditos, hay que decirlo. Y tienen varias clases de manglares. Pero bueno, para que conozcan este, que es la entrada... De la casa del Pechocho. De la casa del Pechocho. ¡El Pechocho! Pechocho. Porque unos niños le pusieron así. Había una señora que le decía, ¡Sal precioso! Desde chiquito. Entonces, el delfín saltaba y ellos le decían Pechocho. Miren bien, toda esta es la casa del Pechocho. Tiene una parte honda, pero la demás no. Les llega como arriba de la cintura a un adulto. Ese cerro se llama Cerro Partido y es el faro más alto de aquí, de Tocolobanco. Ese faro es el principal y por el otro lado no hay cerro. Y hay una leyenda que esas después se las cuento. Aquí ahorita estamos viendo al Pechocho, hay que hacerle así. Es un delfín habituado. No enseñado. Tiene el síndrome de la madre muerta. Él se quedó cuidando a su mamá, por eso se quedó solitario. Este delfín está aquí en cautiverio por voluntad propia. Y dicen que aquí falleció su mamá. Y entonces él se quedó aquí ya solito y está listo. Miren, por acá está. Vamos a verlo. Vamos a ver, ya llegó. Ahí trae su ramita. Nos platican que cuando trae su ramita es cuando está un poquito estresado. Es como una persona, así. A veces anda de buenas, a veces anda de malas. Y tiene más o menos como 30 años. Y viven los delfines entre 35 y 60 años más o menos. Entonces ahí está el Pechocho, mírenlo. Péguenle, péguenle. A ver si nos toca tocarlo. Esperemos que sí. Ya, aquí lo tengo agarrado. Pechocho. Qué hermoso, lo pudimos tocar. Un aplauso para el Pechocho. Un aplauso para el Pechocho. Qué bueno que no saliste con el comer. Gracias a ver que tuve paciencia y pudimos tocar el Pechocho. Miren chicos, ahí atrás de mí, estos ya son arrecifes. Antes eran barcos pesqueros. Y ahora, pues ya se han vuelto en arrecifes donde hay muchos animalitos y demás cosas. Lo que va haciendo la naturaleza. De aquel lado está el pueblo de Topolobanto. Y por allá, por allá, por allá en aquel cerro está el cerro de Maviri. Que se llama Cerro de las Ánimas. Y más al ratito vamos a ir de aquel lado. Que está la Playa de las Ánimas como Maviri. Miren, hemos tenido mucha suerte. Allá, en aquellos captus, está un águila pescadora. Allá, ahí arribita, por si lo alcanzan a ver. Hemos tenido mucha suerte. Hemos visto bastantes cosas bonitas aquí en Topolobanto. Miren, si no tenemos suerte, hasta delfinos encontramos. ¿Qué tipo de delfín es? Es el delfín trompa de botella. Es el delfín trompa de botella. Así que hemos visto mucha, mucha fauna. Miren, miren qué bonitos. Se llaman Tursus troncatus, el nombre científico. ¿Truncus? Tursus. ¿Tursus? Troncatus. Troncatus. Pero mejor conocidos como delfín. Fondo de botella. Nariz, cuello de botella. Nariz, cuello de botella. Este fue la valla de Topolobampo. Súper padre. Bye, bye. Estamos tristemente a punto de terminar nuestro paseo aquí en Los Mochis, Sinaloa. Estamos hoy en la isla Las Ánimas. Aquí los locales la conocen como la isla El Mavi. El Mavi. Y la verdad es que está bastante bonita. Hay que decir que esta playa es una área protegida y no permiten entrar construcciones. No hay hoteles. Se respetan las calles así tal cual lo están o no son de concreto ni nada. Es una extensión bastante amplia. Está cómodo, está a gusto. Ahorita vamos, estamos a punto de comer obviamente mariscos porque estamos aquí en Sinaloa y los mariscos de Sinaloa son muy ricos. La verdad es que la estamos pasando súper padre, súper bonito. Pues no nos podemos ir de Los Mochis sin probar sus mariscos, los mejores mariscos del mundo dicen. Así que vamos a comprobar, a darle, vamos a comprobar si es cierto. Un poquito camaroncito, hay uno cocido, uno más crudito. Obviamente la cebollita para que amarre. Es un pepinito. Este va a ser un bocadote pero va todo para adentro. Uno, dos, tres. Chulada. Chulada. Terminamos nuestra aventura aquí en Barrancas del Cobre. Hicimos un recorrido desde Chihuahua hasta Los Mochis en Sinaloa. Y la verdad estuvo súper increíble todo esto que vivimos en el tour de Barrancas del Cobre. Somos Maramba Travel. Síguenos para más videos. Si no te has suscrito, hazlo. Te invitamos a que actives la campanita y compartas para que más gente nos vea. Somos Maramba Travel. Hasta la próxima. Chulada.